Me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio, pasión Me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules que olvidaste y charlón de política Con tu cepillo de dientes, con visión tan analítica como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí, sin ti, conmigo ¿Quién está contigo si siquiera estás tú? Platico con tus medias de seda y le preparo un croissant al recuerdo Mientras le rasco una rodilla a esa vida Sin mirar, le canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falda De las ganas, sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si cargaste con el cuerpo, pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí, sin ti, conmigo Quiere estar contigo si ni siquiera estás tú